Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo equipo del canal, yo soy Leo Pineda de Aquarius LP Y bueno pues en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre un tema que me ha estado rondando en la cabeza Y creo que ya le haye mas o menos solución, así que antes de empezar como siempre te recomiendo que te suscribas Y actives la campanita, también por ahí tengo un canal de juegos por si quieres ir a suscribirte Bueno pues esto va a tratar sobre los comentarios más que nada Y bueno pues igual también por ahí tengo mis redes sociales por si quieres ir y seguirme Así que bueno pues dentro intro Y bueno chicos pues este video va a tratar, va a ser muy cortito Y lo quería hacer porque primero que nada quería a todos ustedes agradecerles por todo el apoyo que le han estado dando al canal Ya que ya somos bastantes, ya somos casi 52 mil personas Entonces imagínense toda esa cantidad de personas Yo nunca nunca me imaginé llegar a un... a esta etapa de los 50 mil La verdad y además tan rápido porque estamos subiendo muy muy rápido de suscriptores Y muchísimas gracias de verdad En un futuro les prometo que se me va a quitar la pena y en algún momento les voy a traer algún vlog Ya sé que muchos de ustedes me lo han pedido Y yo siempre aunque no contesto, no les contesto a todos Siempre siempre leo sus comentarios Y siempre veo que me ponen que nunca les contesto Entonces de eso va a tratar este video Y más o menos lo vamos a solucionar ¿Cómo? Pues vamos a hacer, o voy a hacer mejor de hecho O ya hice un grupo en Telegram Aquí está bien porque no aparece el número Puedes esconderlo Y creo que en WhatsApp también Pero bueno, el chiste es que en Telegram hice un grupo para todos ustedes En el cual ahí lo que vamos a hacer Bueno, tengo el grupo de Telegram y también tengo por ahí mi canal de Telegram O igual por si quieren suscribirse Aquí abajo en la descripción está el link de este grupo Nada más vas, bueno primero te instalas Telegram si es que no lo tienes Telegram es como WhatsApp, casi igualito Entonces vas, lo instalas Igual inicias con tu número y todo Igual lo puedes esconder por si no quieres que los demás suscriptores vean tu número Lo puedes esconder sin ningún problema Vas, te metes a ese grupo de Telegram Te unes y esto para qué va a ser Nada más lo único que tienes que hacer No sé si estoy poniendo aquí como un ejemplo o algo así De cómo lo tengas que hacer Pero si te está apareciendo, te está apareciendo aquí en estos momentos De cómo poner o cómo puedes ingresar a este grupo Es muy muy fácil Entonces se meten al link Les va a abrir, lo abren obviamente con la aplicación de Telegram Una vez haciendo esto Lo que va a pasar pues es que se van a unir directamente al grupo Sin ningún problema van a empezar a comentar Ahora, ustedes me van a preguntar que si yo voy a estar en el grupo de Telegram Comentando, sí En algunas ocasiones me voy a meter Pero esto lo hago con el motivo, con la noción de que hay muchísima gente En la comunidad de Acoreo CLP Que sabe muchísimo, sabe hasta más que yo Entonces aquí el chiste es que también se ayudan entre ustedes Algo que me gusta mucho de la comunidad Es que entre todos ustedes se apoyan Y no como que se echan tierra o algo así Si hay uno que otro Pero pues son contados No es la mayoría La mayoría se apoyan entre ustedes Y pues yo creo que ahí es algo bueno abrir este grupo de Telegram Además no creo que haya mucha gente Y si hay mucha gente Yo puedo poner un modo lento En el chat Y así pues pueden leer muchísimo más lentos los comentarios Y así se pueden apoyar entre ustedes Esto lo hago con el fin de que somos bastantes Empezamos a ser muchísimos Y pues es imposible contestarles a todos Las dudas que tienen en los comentarios de todos los videos A lo mejor si contesto Pero la primera hora La primera media hora Estoy ahí revisando los comentarios Pero después ya no tengo tiempo de empezarlos a revisar Y por eso es que hago este grupo de Telegram Para todos ustedes Igualmente yo voy a estar ahí Por si quieren ingresar o quieren meterse a este grupo Va a estar en la descripción Lo vuelvo a repetir Nada más le das click Bueno, o te ingresas al link Después te mandará al grupo de Telegram Y pues ahí ya puedes empezar a comentar tus dudas Y si alguno de igual de los suscriptores sabe Cómo podemos solucionarla Pues igual le ayudamos a esa persona Para eso es este Telegram Nada más para dudas No vayan a estar comentando de Hola, buenos días Hola, ¿cómo están? No Al que yo vea Comentando en el grupo de Telegram Igual va a haber administradores Que con el paso del tiempo Voy a ver en quién voy a confiar En quién no Lo voy a sacar El que no comente Nada más alguna duda O algo constructivo Se va Luego, luego Del grupo Yo voy a estar personalmente ahí Voy a tratar de estar atento De Este De revisar que no haya O que haya comentarios Positivos Que no se estén aventando tierra Entre ustedes O que no se estén peleando Entre ustedes Mejor dicho Y bueno Pues yo creo que Era para eso Para eso era este video Igualmente a ustedes Les doy Las gracias Por apoyarme Tanto otra vez nuevamente En el canal Y siempre Siempre Se los voy a agradecer Nunca se los voy a dejar De decir Igual El video El título del video Es un poco llamativo Para que pues se entere La mayoría De De este grupo Y la mayoría Igualmente entre Ya que yo creo que es una Muy buena idea El crear Un grupo de este estilo Para ayudarnos Entre nosotros Que a veces Pues yo también Tengo dudas Y me llega a salir Una duda Pues la comento ahí En el video Así que bueno Muchísimas gracias Por tanto pues ya nuevamente Hasta aquí lo vamos a dejar Nada más era para darles Para darles perdón Esta noticia Para que pues se unan Al grupo de Telegram Y pues así Igualmente Esto lo hago Porque en Facebook Y en Instagram Vienen muchísimos comentarios Ahora si Empiezo a comentar Empiezo a responder Por ejemplo Unos 20 comentarios Esos 20 Esos 20 que ya respondí O los mensajes Mejor dicho Esos 20 que ya respondí En unos 10 o 15 minutos Otra vez me vuelven A mandar mensaje Y como que Se vuelve a descontrolar Todo el El apartado de mensajes Y pues es una locura Entonces como les digo Se está volviendo Al principio Yo les contestaba Todos Pero pues eran muy pocos Pero ahora Hay muchísima gente Bueno no Crean que es excesivamente Y está así el chat Pues no Pero Yo quiero Yo lo que quiero que entiendan Es que quiero contestar Todos de un jalón Y A los que ya les contesté Me empiezan a mandar Otra vez mensajes Y se empiezan a subir otra vez Y se empiezan a desordenar Todo Entonces es un desastre Y mejor Yo creo que Lo mejor que puedo O la mejor solución Que encontré Es hacer este grupo De Telegram Para todos ustedes Así que bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Como siempre Aquí abajo de mi Te está apareciendo El último video Que subí Por si quieres ir a verlo También aquí a mi derecha Está Este Mis redes sociales Por si quieres ir a seguirme Y también Tienes que suscribirse Y actives la campanita Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que suba Así que bueno Sin más que decir Adiós Adiós